A mí me parece que hay algunas figuras que por su peso histórico es lógico que sean reivindicadas a lo largo de los años. Esto que decía ella, unos homenajean a Perón, otros homenajean a Yrigoyen y otros, algún otro, la figura de Alfonsín ha sido muy reconocida después de su muerte por lo que ha ofrecido en términos históricos. Hipólito Yrigoyen es el primer presidente democrático de la Argentina. Es un hito casi tan importante como la declaración de la independencia o la sanción de la Constitución Nacional, porque viene a terminar de definir la forma de gobierno de la Argentina, que es la República Democrática, que es la que después nos va a gobernar hasta el día de hoy, salvo las interrupciones por golpes de Estado. A nosotros como radicales no nos ofende que alguien reivindique la figura de Yrigoyen. Lo que a mí me parece que en algún momento molestó es alguna banalización que entendemos que ella hace cuando juega con la boina, que para nosotros son símbolos de alto valor emocional. Entonces me parece que la sociedad argentina el año pasado le dijo basta el kirchnerismo porque se cansó de la banalización, de la violencia, del destrato al otro, de esta cuestión de que ellos se creían de alguna manera seres superiores. A mí la verdad que hay otras cosas de la Argentina que me generan mucha más repulsión que lo que pasó con Cristina. Hablamos de qué cosas, que hayan saqueado la Argentina, que se hayan llevado a la plata de todos nosotros, por ejemplo, porque hablábamos de Cristina, que es un poco el desafío que ustedes me hacen en el planteamiento. El año pasado hubo que tomar una decisión casi histórica por las fuerzas de las circunstancias, se estaban saqueando la Argentina, había que frenar el saqueo de la Argentina, y el radicalismo asumió la responsabilidad social que entendió que le correspondía en ese momento de poner fin a un régimen que entendía que no podía permanecer en el gobierno por las consecuencias que estaba generando. Porque vos me decías en un momento, los alfonsinistas están con Cristina. Yo quiero decirte que el 80% de los radicales somos alfonsinistas, que alguien se autodenomina alfonsinista no lo hace el propietario exclusivo de la figura de Raúl Alfonsín.